Bueno, en primer lugar, no creerán ustedes que yo pretendía en 25 minutos arreglar todos los problemas del sector turístico español, aun a pesar de que les se manda un documento de 35 páginas, muy prolijo, por lo menos, en los cuales algunas de las observaciones que me han hecho se contienen. Pero bueno, voy a tratar de contestarles. En la caso de Coalición Canaria no puedo estar más de acuerdo con que usted preconizara la necesidad de los ERTE y, de alguna manera, de cuestionara a AENA en cuanto al papel dinamizador que debería de tener, sobre todo con archipiélagos. Yo soy un mallorquín descafeinado, pero mallorquín, y, por lo tanto, de alguna manera también conozco lo que son los problemas de la insularidad y los particulares, digamos, intensos esfuerzos que habría que hacer por parte de alguien como AENA para facilitar que en momentos de declive, en momentos de gran preocupación, haya un incentivo claro, no testimonial, no, de alguna manera, jugando a la ingeniería creativa de que parezca que es lo que no es, sino de una manera contundente. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con que usted fuera, según dice, y no tengo por qué, o pensarlo así, que ustedes fueran los que impulsaran los ERTE desde el primer momento. Ya he dicho en mi intervención que hoy es clave, si no es hoy, mañana, lo que se decida en la comisión de los agentes sociales sobre los ERTE, porque todo aquello que no sea, y lo repito alto y claro, todo lo que no sea la extensión en las mismas condiciones para el sector turístico, de cómo se acordaron en el pasado, va a ser un descalabro monumental para el empleo en octubre. Un descalabro monumental. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo en sus primeras reflexiones de los ERTE. De alguna manera, esto contesta también la primera pregunta de Ciudadanos, es decir, ¿por qué se precisan los ERTE? Pues porque no tiene ningún sentido contratar si no hay actividad. Y la actividad en estos momentos no se puede tratar de justificar desde algunos ámbitos de lo público, diciendo, como ya hemos abierto la persiana y ya pueden llegar extranjeros, se deslegitiman o se descafeinan las razones que justificaban los ERTE de fuerza mayor. Y coincido con el portavoz de Junts de Cataluña y también del PP, en el cual lo lógico hubiera sido, o sería, porque ahí todavía estamos a tiempo, que si tiene que haber alguna discriminación, más del café con leche para todos, sea en función de la pérdida de actividad que tengan unos y otros, o de la capacidad de recuperar la actividad que puedan tener unos y otros. De hecho, es la fórmula que se utiliza en países como Holanda o como en Alemania, donde en vez de existir los ERTE, que es una subvención, de alguna manera, para proteger el empleo, hay una transferencia directa de fondos al empresario para que mantenga el empleo y la transferencia directa de los fondos de Holanda y Alemania a las empresas turísticas y no turísticas están en función de la mayor o menor caída de actividad empresarial y facturación que tienen. Si tiene usted una caída de un 70% o más, se le bonifica y se le ingresa por parte del Gobierno hasta el 90% de todas las nóminas íntegras de los trabajadores. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es que ahora estemos en un pelotón y probablemente el Gobierno, porque cueste mucho dinero alargar estos ERTE, nos veamos unos sectores más que otros igualados en el mismo rasero sin entender que, en el caso del sector turístico, esto es el pasaporte al cierre y a la quiebra de miles de empresas y al despido, o de alguna manera no empleo, de decenas de miles de trabajadores. Y esto no va de que ahora nos dejen 10 puntitos más de bonificación para que nos quedemos contentos. Esto va de mantener las mismas condiciones de flexibilidad que usted decía de entrada y salida según tengas la necesidad de la actividad. Que se mantenga como mínimo hasta finales de año. Que no tenga una obligación, porque es una contradicción en hoteles y en lugares de temporada, de tener que mantener un empleo adicional seis meses cuando la temporada los vas a contratar en julio, se termina la temporada en septiembre y entonces ahora los tienes que mantener mientras el hotel esté cerrado. Es que no tiene ningún sentido. Porque en ningún momento se han planteado estos ERTE con la óptica de atender a las necesidades muy específicas del sector más golpeado con diferencia de la economía española. Y con otro elemento fundamental a tener en cuenta. Somos el único sector que no podemos estocar. No podemos almacenar. Noche de hotel que no se vendió ayer, asiento de avión que no se vendió ayer, cubierto de restaurante que no se vendió ayer, es irrecuperable. Mientras que los que están fabricando cremalleras, ventiladores, botellas de plástico, lo que haga falta, pueden haber tenido una pérdida de actividad, pueden haber tenido algún contratiempo, pero pueden fabricar, pueden almacenar y esperar mejores tiempos para vender. Con lo cual tiene sentido la financiación vía ICO. Para un sector como el nuestro, que cada mes que pasa sin actividad son pérdidas directas, el financiarnos con más créditos ICOs, pérdidas directas, no tiene ningún sentido. De acuerdo que estamos en un país donde por la contención fiscal no es tan fácil, digamos, los mismos elementos de transferencia que pueden tener otros países del norte de Europa. Pero nosotros lo que necesitamos ahora es transferencias, incentivos, subvenciones, no más créditos. Porque, como decía el señor Belli, responde indirectamente, ¿qué va a pasar dentro de año y medio con un periodo de carencia de apenas un año cuando a lo mejor a duras penas he podido abrir mi establecimiento, si es que no he perdido más abriéndolo que cerrándolo, y me encuentro con que tengo que pagar las pérdidas de actividad que no tuve el año pasado? Un sinsentido. Por lo tanto, los ERTEs, vinculado a esa actividad. El sector turístico es muy de pymes, perdón, como decía el Ciudadanos por ir terminando. Crédito ICO, bueno, microcréditos y más fáciles de conceder, efectivamente, sería una buena solución, más microcréditos de una agilidad muy rápida, porque hay mucho establecimiento que de 10.000, 15.000, 25.000 euros les solucionaría buena parte de sus problemas, el pequeño VAR, la pequeña actividad, y, sin embargo, el procedimiento de gestionar a través del ICO o a través del banco que pueda tramitarlo es complicado. El cierre de las fronteras. Bueno, la gestión de las fronteras, ¿cómo la evaluamos? Pues yo le diría que en el último mes, llena de incertidumbres, llena de contradicciones, llenas de zigzags y llenas de mensajes muy contradictorios, que no han favorecido en absoluto el estimular la demanda. También respondo indirectamente a alguna ventaja. Nos han cogido algunos países competidores que tuvieron muy claro. Abrimos el día 15 de junio y lo anunciaron tres semanas antes. Con lo cual, bueno, pues tuvieron la oportunidad de gestionar comercialmente porque poner la logística de que lleguen unos aviones y que la señora Smith de Frankfurt programe sus viajes de la noche de un día para otro, pues es un poquito no entender tampoco las bases de este negocio. ¿Cuál es el escenario para las pymes? Me pedía el señor de Junts por Cataluña. Bueno, efectivamente, el sector turístico español es un sector de pymes. En eso está una de sus grandes ventajas y una de sus grandes inconvenientes. Y no porque le hable desde la perspectiva de un grupo de grandes empresas. Es decir, el tamaño no perjuzga la capacidad competitiva. Hay muchas grandes empresas que dejan mucho que desear en su capacidad competitiva y mucha pequeña empresa que tiene un elemento diferencial que le hace ser singular y destaca por sí mismo. Cuando estás en ese terreno de que vendes lo anodino, el café con leche, el tamaño empresarial y la atomización y fragmentación que tenemos nos hipoteca mucho un horizonte de futuro. Por lo tanto, no es que prejuzgue a la pyme por su tamaño, pero en muchos casos esa pyme que no tenga algo diferencial va a tener que unir esfuerzos, economías de escala, en unos procesos de cualquiera de las fórmulas que existen para poder competir a futuro y tener miembros potentes para poder sortear unos retos que cada vez van a ser más complicados y más globales. La valoración de los créditos ICO, de alguna manera ya la he hecho antes. Ejemplos de otros países, bueno, tienen en el informe que le he mandado prolijos de todo tipo de países en todos los ámbitos y creo que ahora no quisiera extenderme. En cuanto Unidos Podemos, bueno, lo mismo. También usted destaca el tema de los ERTE. Todos estamos en lo mismo. Pero les vuelvo a repetir por quinta vez en esta comparecencia. Hoy estamos en un límite de riesgo esta tarde del que no son conscientes los que lo están negociando. Y, por lo tanto, es fundamental que tomen buena cuenta y en la medida que ustedes puedan influir a través de sus contactos, conexiones, etcétera, con el Gobierno, trasladarles que esto no va de regateos de última hora. Va de supervivencia, de empleos. No tengo constancia de que el PP esté obstaculizando en Bruselas el que nos lleguen unas ayudas financieras que son imprescindibles para el sector turístico español. De lo contrario, seríamos los primeros que reclamaríamos al PP de esa conducta. No puedo enjuiciar algo que no constato y que, por lo tanto, no sé si sea cierto o no sea cierto, pero insisto, creo que con la exposición de la señora Borrego, y no es en estos momentos hacer ningún halago a ningún partido político en concreto, pero creo que nos jugamos muchos con los fondos europeos. Creo que es fundamental que España reciba muchas más transferencias y, en definitiva, lo que nosotros estamos pidiendo como sector turístico no es más que la copia calcada que el presidente Sánchez y la ministra Calviño están tratando de negociar en Bruselas. Muchas más transferencias a fondo perdido y muchos menos créditos blancos con obligaciones. Esto es lo que nosotros necesitaríamos también para trasladar al sector turístico, porque, de nuevo, muchas pymes y muchas micropymes no necesitan más créditos ICO o no créditos ICO. Lo que necesitan es que se les alivie la carencia de actividad que han tenido, forzosa, sin que sean en absoluto cómplices por mala gestión. Baleares, ¿debería de tener alguna prioridad? Bueno, me coge usted en un lugar y en un sitio en donde la tentación es decir que sí, igual que a Canarias, pero yo creo que tendríamos que medir, creo que Canarias y Baleares, en términos generales, probablemente en años normales, son de los lugares de España mejor conectados. Lo que tenemos que procurar es volver a esa normalidad y no necesariamente jugar a una excepcionalidad que nos trate de colocar en una posición de privilegio con respecto a otras comunidades. Nuestras propias características y nuestros propios valores y fortalezas creo que restablecerán. De hecho, la campaña piloto esta que se ha hecho en Baleares ha tenido una excelente traducción de imagen en el mercado alemán. Se está repitiendo ahora en Fuerteventura, creo que es mañana, y por lo tanto, todos esos esfuerzos para que la conectividad nos permita que lleguen los turistas extranjeros, porque como usted muy bien señalaba, en Baleares o llegan los turistas extranjeros, pues estamos todos muertos. O sea, la dependencia en los meses de verano, julio, agosto y septiembre en Baleares del turismo extranjero es el 90%. Solo es un 10% el turismo nacional. Por mucho que aspiráramos a duplicarlo, a triplicarlo, no llegaríamos ni de lejos a la cifra necesaria para poder aguantar todo el tejido empresarial que hay en Baleares y que usted conoce muy bien. Y tres cuartos de lo mismo en Canarias, aunque ahora tienen la suerte, entre comillas, que no es su temporada punta. Su temporada punta arrancará en noviembre y, por lo tanto, esa misma reflexión sería para Canarias. Conectividad hemos hablado. Bueno, no podemos estar más de acuerdo en algo que usted mencionaba. El volumen no trae mayor prosperidad. El volumen de turistas, low cost, no es el camino que debe de seguir España para, uno, generar mayor rentabilidad social, generar mayor prosperidad y hacer, digamos, más orgullo de pertenencia y de complicidad con un sector que tiene que facilitar y redistribuir lo mejor posible la riqueza que deje en cada lugar. Por lo tanto, no podemos estar más de acuerdo. Creemos que el seguir creciendo en volumen, sobre todo en épocas puntas del año, en los mismos meses del año, concentrados, no es más que generar sobrecarga, congestión, desencanto ciudadano y no genera tampoco mayor rentabilidad. Por lo tanto, esa es un poco la aspiración hacia donde deberíamos ir. Pero es mucho más fácil de decir que de llevarlo a la práctica. Porque otra de las cosas es de aquí podríamos llegar a la estigmatización del turismo de masas y ahí yo no estaría de acuerdo. Una cosa es el turismo en unos volúmenes necesarios para que haya unas economías de escala, unas frecuencias de transporte y se puedan optimizar toda una afluencia. Y otra cosa es la sobreturistificación que genera unas capacidades de carga que no están capaces de soportar, de depuración, de policía, de asistencia, de infraestructuras X. Ahí no. Es decir, sobresaturación de un turismo low cost probablemente no es el camino. Pero de ahí rogaría que no estigmatizáramos el concepto de turismo de masas porque gracias a ese turismo de masas lo que pasa es que hemos pasado de 40 a 80 millones tan rápido pero ojo, que hemos caído de crecer al 9% al 1,5% en un año en cuanto se nos han recuperado los países competidores. Y por lo tanto tenemos que vigilar a futuro lo que pase. Creo que con eso respondo el PP. Bueno, gracias por el halago a la presentación y a los documentos que hacemos. Agradecemos que entiendan ustedes que el turismo requiere un trato preferencial. Efectivamente, somos tractores porque muchas veces hablamos del turismo y lo dejamos en hoteles, aviones y restaurantes. No, no. El turismo son miles y miles de agricultores que hoy están produciendo para poder suministrar a toda una serie de elementos de restauración. Son empresas textiles que están produciendo para el sector. Son fabricantes de aire acondicionado. Son empresas de consultoría. Son decenas de miles de proveedores que dependen igual y están pasándolo igual de mal que nosotros que estamos en la primera línea. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. La medida del decreto que se va a aprobar mañana de escalada la verdad es que lo desconozco y desconozco lo que nos pueda afectar pero si de alguna manera hay una postilla en algo que nos parece fundamental que es ayudar a que no se descapitalicen unas empresas teniendo que devolver unos dineros y unos anticipos que a su vez ellos no han recibido de sus proveedores nos parece no solamente de la mayor justicia sino que absolutamente legítimo. Y creo que esto no debería de ir en contraposición tampoco del derecho de los consumidores. En cuanto a medidas fiscales lo verá usted también nosotros pedimos que se liberen las ecotasas en Baleares que se liberen las ecotasas en Cataluña y de hecho hoy una buena noticia es que en el País Vasco San Sebastián iba a haber implantado una ecotasa ha decidido retirarla y no implantarla a la vista de la situación. Bien es verdad que si no hay actividad turística poca ecotasa se generaría pero es un efecto de demostración de cara al sector el que no se intente grabar innecesariamente o asustar innecesariamente a alguien en unos momentos de gran debilidad. Bueno no sé si esto básicamente responde a la unidad de mercado pues bueno la unidad de mercado nos parece clave en alguna legislación también efectivamente bueno alguien preguntaba sobre los protocolos bueno pues no choca que a dos días de haberse abierto las fronteras tengamos en estos momentos cuestionamientos en una zona de España o en otra si por qué se abren de una manera y por qué se abren de otra y por qué en un sitio quieren que haya este como se llama test PCR en otro vamos a ver que hemos tenido tres meses para pensar en esto yo no voy a entrar ahora en cuál de las soluciones sanitarias es la mejor ni la óptima ni la deseable porque no soy un experto médico pero me parece que es entrar en politizar un tema y lo que menos desearíamos es que en esta etapa tan crucial y tan cruda que atravesa el turismo fueramos objeto de trifulcas políticas y fueramos una moneda de cambio en la cual se estuvieran peloteando temas de Estado por un juego de intereses cortoplacistas turísticos para ir contestando al PSOE es cierto y tiene usted toda la razón que el gobierno tomó toda una serie de medidas en el origen ERTE y COS que han sido de gran validez para el conjunto del tejido turístico bien es verdad que ninguna de las que se tomó al principio tenía ningún uso finalista o ninguna mirada finalista para el sector turístico en algún momento se pretendió trasladar esa mirada en una extensión de unas líneas de crédito por una quiebra de un turoperador que se llamaba Thomas Cook fue probablemente el primer momento donde tuvimos que objetar que eso fuera ninguna prioridad el colocar 200 millones extra de financiación ante una crisis que había generado decenas de miles de euros de impagos pero en cualquier caso en lo que son ERTE y en lo que son ICOs es cierto que han ayudado al sector lo que pasa es que a medida que ha ido pasando el tiempo la gran mayoría de los sectores económicos de España han ido saliendo de su desescalada el que fabricaba ventiladores ya está fabricando hasta los automóviles están fabricando y si no fabrican más es porque no tienen demanda pero no porque tengan impedimentos de tipo de las casuísticas sanitarias que les obliguen a estar cerrados nosotros seguimos cerrados en la mayoría de los casos eso es lo que nos hace pensar y legitimar que a medida que ha ido pasando el tiempo con cero actividad y lo que nos espera Moreno porque nos espera una temporada en el mejor de los casos a medio gas nos obliga a acentuar muchísimo más esos dos salvavidas que el gobierno puso en práctica lo que ocurre es que el salvavida créditos ICO ya empieza a no valer necesitamos transferencias directas necesitamos liquidez directa no financiar las pérdidas a más largo plazo y dos lo que necesitamos es la principal salvavidas en estos momentos para asegurar el sector los ERTE sin regateos de ningún tipo las mismas condiciones que han sido válidas para todos los sectores de la economía española mientras han empezado y han podido empezar a producir nosotros todavía no hemos podido ¿qué pasa? que ahora no hay fondos y ahora se nos regatea oígame si hay que endeudarse según dicen economistas muy ilustrados no habría mejor endeudamiento adicional al 120% que parece según el Fondo Monetario Internacional que por cierto esta mañana ha empeorado sustancialmente sus predicciones sobre España fundamentalmente por los problemas que va a generar el sector turístico creo que las razones cada vez son más potentes para decir no más créditos más transferencias y ojo no tenemos dinero pues oígame a corto plazo endeudese o endeudese con un crédito puente contra lo que va a venir de Bruselas que en Bruselas hay fondos de distinta naturaleza como decía mi anterior compareciente los fondos SURE los fondos Invesgo los fondos Meade además de el famoso del plan Marshall hay fondos por favor utilícenlos en un sector que necesita en estos momentos ser rescatado y los ERTE es clave entonces de acuerdo con que es cierto que se han hecho unos esfuerzos importantes las campañas de publicidad han empezado por decirle que eran unas campañas muy simpáticas en lo personal en lo emocional y en lo validez que tienen que creo que deberían de complementarse con otra campaña de prescriptores en este caso internacionales que estén en España que vendan desde aquí las bondades de lo que representa España creo que sería tremendamente útil y el papel de lo privado que me preguntaba al final nosotros de nuevo en este larguísimo informe que les hemos presentado la última transparencia son 20 indicadores que le llamamos KPIs de compromisos que en su mayor parte son del sector privado que nosotros asumiríamos como contrapartida si conseguimos esas ayudas y esos apoyos por parte de las administraciones y del gobierno en todos los distintos ámbitos le ruego que lo mire porque ahora sería muy largo de explicar pero obviamente es decir y cuando le hablo de gobernanza lo que estamos es deseando poder coparticipar en el plan famoso de ayuda del gobierno que lamento decir que nos parece muy exiguo nos avisaron la noche anterior 12 horas antes de que lo hicieron público si estos darnos la oportunidad de coparticipar e influir pues que venga Dios y lo vea nosotros lo que estamos deseando es podernos asumir muchos más compromisos pero en una gobernanza que exija una mayor transparencia una estrechez de relaciones y tener la capacidad de después se nos exijan todos los compromisos que estoy de acuerdo con usted se deben exigir al sector privado porque aparte de pedir tenemos que corresponder yo creo que de alguna manera bueno lo último es yo pediría que es verdad que todos piden todos los sectores piden bueno yo aquí he venido el último no sé si esto me legitima o me deslegitima o ya no queda nada para entregar pero de alguna manera lo que he querido trasladarles es que la voluntad que tenemos desde el sector privado es que si queremos ser líderes si queremos seguir haciendo de España un país potente líder necesitamos esa colaboración público-privada y les necesitamos a ustedes con los mayores consensos políticos posibles y que no nos cojan como bandera de confrontación sino como bandera de consenso para hacer un sector mucho más fuerte estamos deseando poder participar en ello y desde luego los 31 empresarios que forman parte de este tour nada les satisfacería más a nivel individual como colectivo que poner nuestro mejor empeño en esta causa gracias